Renier Izquierdo asegura que en Soy el Mejor todo está pactado, visualicemos. Tenía un ensayo pactado para mi show de mañana porque me tengo que bailar mañana. Resulta que no está ni el coreógrafo, ni mi bailarina, ya a nadie le importa nada, como ya todo está pactado aquí, miren. En los faldones o en los rótulos vemos una pregunta la cual dice, Andreina Bravo ganará con trampa, bajo trampa, perdón, bajo trampa, sí. Bueno, honestamente, siendo muy sincero, siendo muy ido en la verdad con mis palabras, quiero decir que con la afinidad que me caracteriza a ser afín con la verdad y con la razón, sencillamente decir que especulando yo, siento de la igual manera que el compañero aquel que dijo que todo está pactado, porque honestamente no se me hace muy racional que cierto personaje siempre salga favorecido, si no es por los jurados, es por el público. No quiero pensar yo que hay ciertos bug, bug, ¿a qué se llama? ¿lo robó eso? Bueno, cuando se hacen cuenta, bug, sí, bug, pero no se pronuncia así, ¿verdad? Bueno, no quiero yo pensar que hay ciertas cuentas falsas que van a votar, no es mentira, yo me entiendo veneno. Honestamente, miren, Andreina Bravo es la querida del público, es la niña bonita del público, es la luz de los ojos del público, y el público encuentra a ella, vamos a decir que encuentra en ella, mejor dicho, vamos a decir, todo aquello que es favorable para ellos, brindarles la confianza de que fuese la ganadora de eso y el mejor. Siento que las declaraciones de Renier Izquierdo no son, vamos a decir, poco coherentes, no, 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 tienen total coherencia y total lógica, porque al final del día, siento yo que al mayor postor se le da mayor prioridad. Es algo injusto, es, la balanza se encuentra desbalanzada, pero de igual, o sea, vuelvo y lo repito, a quien mayor renting me da, pues yo le garantizo favorito, favorito, como lo diría, o sea, que no lo quiero decir directo, así como que no lo quiero decir, lo dije directo, pero como que quiero maquillar lo que estoy diciendo, pero de igual forma, Andrina Bravo es la ganadora por voz del público, porque desde siempre se ha dicho que ella va a ser, que ella va a ser, que ella va a ser, y no se menciona más nadie, sino que ella es sola, entonces comente nuevamente lo digo, comente que usted piensa, a ver qué lo que con qué lo que, pero honestamente, yo lo siento así.